Hoy vamos a hablar sobre María Antonieta, la reina más obvia de Francia. ¿Será que sí? ¿Será que no? Lo que sí es que vamos a hablar. A ella le gustan los peinados grandes, esos vestidotes así, que ella se mandó a hacer una aldea, que mandó a hacer un palacio payasola, que está carnuda, carnuda la historia de ella. Entonces, no siendo más, María Antonieta nació en 1755. Ella nació en Austria. Ella no nació en Francia porque ella no era francesa. Ella se casó con quien después fue el rey de Francia, es cierto, Luis XVI. Pero primero ella nació en Austria, hija de una emperatriz. Pero ella nació siendo la quinceava hija. Era una familia que tuvo 16 hijos, un montón, un montón. Pero todo tiene su justificación, que no tenían televisión. Había una cosa muy curiosa, que la mamá que se llamaba María Teresa de Austria, ella era una señora que estaba así pendiente, 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 como de la economía de su familia. Y obviamente, políticamente, ella casaba a sus hijos y a sus hijas con quien ella creía que los tenía que casar para estar en unas mejores posiciones, tanto económicas, pero también políticas. El rey de Francia en ese momento, que era Luis XV, hizo un pacto, un tratado con María Teresa. Y entonces la María Teresa le dijo, a nosotros, la verdad, la verdad, sí, amigo, 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 amigo. No somos amigos, ¿cierto? Que no, no, es verdad, mi María Teresa, nosotros no somos amigos. Pero tenemos que hacer algo, porque si no nos vamos a terminar enfrentando y dándonos en la gente. Hagamos una cosa, ¿qué hacemos? Puntemos las descendientes. Le dijo, pues, Luis XV, vea. Yo tengo mi descendiente, pues, que no es mi hijo, es mi nieto, Luis XVI. Él tiene 14 años. ¿Y usted qué hija tiene más o menos de esa edad? Ah, yo tengo la María Antonieta. Listo, esa fue esa. Y no nos damos en la jeta. Yo que... Ay, ya les di un contexto, un preámbulo, para que de ahí arranquemos a contar toda la historia de mi papá. Les voy a ir contando cómo fue la niñez de mi María Antonieta. Para después convertirse primero en la delfina. Yo que ella quería ser tiburona, pero le dijeron, no, ostras, no, acá tiburones no hay. Acá son puros delfines hombres. Y después pasó a ser la reina de Francia. Entonces, nada, ella nació en 1755, en una familia, pues, demasiado, demasiado pudiente. Eran los duques de Austria. Entonces, María Antonieta pasó una niñez bacana, bacana, pero, dato curioso, dato de color, todos eran de platica de billetes. Los educaban en su casa. Porque, como ellos iban a ser los gobernantes, iban a ser los monstruos, tenían que saber de política, tenían que saber de ciencia, tenía que saber de matemáticas, todo de historia, tenía que saber lenguas, tenía que hablar de todas las lenguas que pudiesen hablar. Pero a ella no le gustaba mucho. A ella le gustaba más estar jugándome por acá con las bolas. Ah, que qué va acá, no hay, que pasame esa muñeca. Cosa que molestaba fuertísimamente a la mamá. Ella decía, no, ¿se cree que eso es barato? No. Entonces, me da vuelta, me da vuelta ahí. Y no fue la mejor estudiante del mundo. Por allá, cuando ella la tenía, póngale, por ahí 10, 12 añitos, le contaron a la María Antonieta, eh, venga mi hijita, y ya, dígame, mamá, ¿qué pasó, qué pasó? Hacele rápido, ¿qué estoy estudiando? Ah, cual hombre, chismosa, uno está estudiando. Ay, bueno, pero entonces me llamó para regañar. Me dio y le cuento. La casé. ¿Qué? No, pero me hubiera regañado. Entonces María Teresa sabía cómo era el güiro de esto de gobernar y toda la vuelta. Entonces puso a su hija, la María Antonieta, a estudiar francés. Le compró pues un cursito, le compró una cholera en francés, una derraquera, la metieron a clases de cultura francés para que no fuera a defraudar a su nueva nación. Y se dejó venir el casamiento, mi papá, ay, ay, ay. Viste, pues, la noche de bugas. Pusieron 10 meses, me mandaron por media cuadrada. Muchos ya dejes esos pensamientos que a ti te matan. Que se me quiere partir el alma cuando te miro. Todo el mundo contento, 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 ¿cierto? Pero una cosa que pasaba en ese momento allá que a ellos les exigían que consumaran el matrimonio. Consumar el matrimonio es tener relaciones sexuales. Se armó una cama con cortina y toda la vuelta, tan, tan, tan. Y alrededor de la cama se hacían todos los espectadores para poder ellos asegurarse de que sí se consumaran. Porque era importante, porque ellos decían y tomaban, no, decían, tres gemidos. No mencionó a Dios. Es atea. ¿Qué pasó? No hubo sexo. Dice pues la historia que tiene que tan que ninguno de los dos estaba muy enterado de que era eso de tener sexo. Eso se quedó así y no consumaron nada tanto. Pero la delfina estaba como obnubilada prácticamente en estado de shock con el Palacio de Versalles. Que qué verra que era, que vean esos colores. Decían que ella cuando llegó a Versalles ella dijo, está lindo, ¿no? Decir que no, pero lo siento como anticuado. Fue un palacio que mandó a ser Luis XIV como casi 100 años atrás que ellos. Entonces, obviamente, la arquitectura era diferente. Aún así, con demasiado esplendor y demasiado lujo. Entonces, no, la María Antonieta obnubilada pues toda esta vuelta ella dijo, mira esta maravilla y sus vestidos, no sé qué. Ella tenía llamas de compañía que le tenían que vestir. Ella no se podía vestir sola. Vea esos vestidos, huevón. Bueno, a ella le gustaba demasiado la ópera, le gustaba mucho el teatro y ella empezó a precontar La Noche de París. París es un encanto del amor, el arte, hacían bailes pero iban así con su mascarita y se lo sostenían aquí con un palito y era una mascarita que tapaba casi que los inicios de la caretica de Batman y bailaban pero ella conoció a un muchacho y tal, no, qué verra que era usted tan bonita, vea usted como baila de Bacán. Él supo que era la delfina, le dijo usted la delfina y ella dijo, qué come, qué adivina. Ella se hizo pues muy amiga, muy amiga de este calidosito el sueco, tío. María Antonieta siguió pues frecuentando la noche, teatro y la ópera y todo esto, los bailes y todo esto. Cosa que empezaron pues a decir, no, ella es una lujuriosa y ella lo único que se está haciendo es aprovecharse de su posición a pasar rico. Lo que ella es una vividora. Bueno, listo, pasaron los añitos cuando ya ellos tenían 20, 21, que el delfino me lo dice, heredero ya de Francia, tenía 21 años, se muere el abuelo, se muere Luis XV, Versalles era un palacio pues hermoso, cierto, pero decían que era muy lújubre. Cuando se muere él, María Antonieta empezó a decirle pues al rey, a Luis XVI, a su delfín, ya no era delfino porque ya pasó a ser rey papá. Esto ya le dijo a su gordito, a su amor. Le dijo, papi, no, es que su abuelo, no, su abuelo tenía esto aquí todo triste, no veía sus colores, esto no le da como la tristeza en el alma. Entonces él le dijo, me parece, se empezaron de puta a cambiar. Los colores y Versalles sobre el palacio empezó a tener muchísimo más colores, pasaron de ese ocre, ese oscuro, ese gris, ese negro, ese negro. Durante todos estos años el pueblo no estuvo muy contento casi nunca con estos dos en el pueblo. Ya desde que ella era delfina, desde que ya ella era la princesa perro, pueblo notó pues que ella ganas, 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 ganas de gobernar, no tenía. Y entonces nada, que dicen por ahí que ella no se sentía tan contenta, tan contenta, tan contenta. En Versalles que ya no, que ella siempre se sintió como fuera de lugar, como que demasiado esplendor, pero como que no era un esplendor acorde a lo que ella quería. Ella no se sentía para nada identificante, ella le dijo a los 16 gorditos, que yo quiero un lugar para mí. Entonces él le dijo, ¿qué quiere? Y entonces ella dijo, quiero que me haga pues como una fortaleza, como una casita de campo para mí sola. Entonces bueno, parce, se hizo palacio, alejado de Versalles, donde ella era la ama y se ya si era la ama y señora de Versalles, ella nunca se sintió cómoda porque decía que los nobles que todo el mundo metió. Ella se levanta y todo el mundo la miraba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces ella quería un lugar donde ella determinar y puse las reglas total, ¿cierto? Porque sentía que Versalles no eran las reglas de ella, eran las reglas de un imperio y un montón de almas y de historia que ella no le había tocado. Pero entonces que ahí es donde empieza pues el mierdero. ¿Qué? Un jardín... No, ¿qué le digo también? Ah, Saroso, ella contrató pues un jardinero, un montón de gente, se llevaban dibujos y ella llegaba y aprobaba y decía no, ese arbolito ya no me pega, ¿por qué no? ¿Cómo que no me inspira o me retaya el jardín? Que el jardín sea uno con vos y vos seas uno con el jardín, ¿cierto? ¿cierto? Y bueno, al final obviamente se pudo complementar el jardín con el jardinero y entonces nada, que mientras tanto en Francia estaban aguante hambre y aguante hambre y aguante hambre. Ella un día quería, como que ya después de haber hecho su jardín mandó a que unos arquitectos le construyeran una aldea de unas 12 casas más o menos de como eran realmente las casas de allá en París. dijo yo quiero una aldea chimba. Este hecho no gustó para nada en el pueblo francés. Eso demostraba que había un derroche por parte de la reina. Ustedes decían no, es que plata no hay. Para ustedes, para ustedes y a... Varios apodos y le contaron la zorra austriaca, la perra austriaca, la austriaca secas o Madame Déficit que empezó a llamarse muchos rumores de ella que ella tenía muchos amantes, que no solamente amantes hombres sino también mujeres. En ese momento se le llamaba el vicio alemán porque decían que en Alemania era muy normal que hubiesen relaciones entre mujeres pero que allá no. Así que eso era un vicio que ella que lo estaba ahí importando, estaba montando sucursales del lesbianismo prácticamente. No se sabe muy bien en qué año, en qué año sale el rumor que cuando el pueblo tenía hambre, mucha, mucha, mucha hambre, que fue a pedirle a los reyes que nos va a dar un pancito a mi rey. Un pancito nomás. Que ella les dijo. Ah, que coman pastel. Que dicen muchos historiadores e historiadoras que ella realmente no pronunció esas palabras. Que a María Antonieta se le achacaron demasiadas cosas. Decían era que ellos eran como los dueños del pan, que ellos iban a ir donde el panadero, o sea, el rey, donde la panadera, o sea, la reina, y donde el aprendiz de panadero, o sea, el delfín, que era el hijo de ellos dos. Que por eso sacaron el rumor de que entonces coman pastel. Pero pille, pues, ay, ay, ay. Te resulta, pueblo ya estaba mamado de María Antonieta, se estalló un escándalo, parce, que una vez una mujer que supuestamente se parecía mucho a María Antonieta se disfrazó, pues, a la vuelta, ¿qué fue donde el joyero? Que me hagan los diamantes. Y él dijo, no, pero eso es mucho. Obviamente el pueblo no soportó más. Y dijo, pero ¿cómo así? ¿Cómo se va a mandar a hacer un collar de diamantes de tanta plata? Como dicen por ahí, tras de gordo hinchado. No, no más, no más, no más. Después se demostró que ya no fue, que fue un complot, que no sé qué. Te resulta que el rey le tocó firmar un tratado. Dice que lo firmó meses después él echó a quien era su ministro de finanzas en ese momento. El día que lo echó tomaron un fuerte francés llamada a la Bastilla los revolucionarios y se fue toda la mierda. El día uno de la revolución ya los reyes sintieron la revolución aquí en el cuello. Pero lo que pasó es, pues, que fue, pues, una llegada allá del combo de la oficina del rey y le dijo, eh, mi rey, un montón de gente muy enojada por lo de la institución de este man, el ministro de finanzas. ¿Pero qué? Es una revuelta. Y el parcerito le dijo, ay, ay, ay. Esas fueron las palabras finales. Era una cosa dura, fuerte. Entonces el rey dijo, no, me llevo el putas también. Y el putas todo embalado porque el putas llevaba mucha gente. Que distas después se tomaron Versalles donde vivían los reyes, donde demostraban lo poderosos, lo fuertes que eran y esta modo de vivir. Están pasados de Lucas y los pobres están pasados de hambre. Y se tomaron el palacio de Versalles y los reyes los tuvieron que sacar de ahí. No, nos vamos, nos vamos, nos vamos, marica, empaque, lo que puedan pagar perros. Se fueron a refugiar en otro palacio ya en París, en París. Se mantenían disque protegidos pero que se sentían era vigilados prácticamente por la guardia. Y empezaron a decir al rey perro lo van a matar. Ustedes tienen que abrir huevo o lo van a matar. Y empezaron a cuadrar un plan. La idea era perro que se iban a ir para la frontera. Después de la frontera se iban a refugiar a Austria. Ya la mamá se había muerto. Pero aún así seguían teniendo familia. Entonces, ¿qué pasó? Que organizaron todo. Listo, que nos volamos por la noche, que no se cae y armaron todo el plan. Pero... Pille, pues. Dicen que ellos se fueron dentro del carruaje a Vía Espacio para más de cinco personas porque iban. El rey, la reina, los tres hijos, Tim, como tres o dos damas de compañía y sirvientes. Y en una de las paradas que hicieron pues el rey se bajó a comer y a comprar unas cositas. Pagó con dinero con el que estaba su rostro. Lo pillaron, huevón. Dio, pues, papá. Ya lo agarraron. Pero pille, pues, cubre la vuelta. Primero ellos los cogen y los encierran en una torre. Pero al rey lo sacan. Cogen y... Y le cortan la cabeza a mi papá. Porque pille, pues, coge la vuelta. Se hacían unos eventos súper grandes. Todo el mundo, ay, perro, tienes que caer el domingo. Van a matar al rey. Uy, chima, no, pero yo trabajo. Pida permiso, huevón. Todo el mundo armaba parche. Que habían personas que llevaban hasta pañuelos, ¿sí, o qué? Para que cuando le salpicara la sangre, cortaran el cuello. Para después chicañar, pillo eso de sangre del rey, mi papá. Entonces, nueve meses después la van a guillotinar a ella. Pero antes de eso, a ella le van a hacer unos juicios. A él lo mataron por traición y por haber llevado al pueblo, pues, como casi a la pobreza y toda la vuelta. Pero a ella, dicen que días antes del juicio, la apartaron a un hijo que ella tenía. Ya se había muerto un pezón a la darle la cabeza a este hijo de ella. Estaban tratando de meter ideas para que él pensara de una manera diferente a como él podía pensar desde sus criterios. Para que él, en el juicio, dijese que su mamá lo haría más barcia ahí delante de puras damas de compañía de ella y delante de muchas otras personas porque decían que ella tenía un espíritu muy divinidoso. Drogas y rock and roll decían, pues, prácticamente. Y qué tanto que estaba transmitiendo esa lujuria, esa pecaminosidad a su hijo. Entonces ella llegó y paró. Me han dicho muchas cosas sobre mi mala soy y yo la he comido callada. Digo, ¿qué? Porque, listo, ¿qué más se va a hacer, hombre? Que dicen que sus derrochon al hijo, es verdad, derrochado. Pero que digan que yo algo que mi hijo se masturbe a todo el mundo si me parece. Pues, ya el colmo de los colmos. No me dejen morir. Que no, que la dejaron morir. Eso fue lo que pasó en ese juicio. Ya ella sabía que ya moría. Entonces hay una cosa que dicen, una anécdota, que las últimas palabras de María Antonieta fueron, perdón, no fue mi intención. Eso es lo que dicen, ¿cierto? Pero también que la versión, 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 que ella estaba subiendo las escaleras donde ya le iban a guillotinar, donde le iban a cortar la cabeza, que ella se tropezó en el último escalón. Golpeó sin querer al verdujo. Y lo miró y le dijo con perdón, fue sin intención. Dicen que fue en las últimas palabras, ella dijo eso y el verdujo, pues la verdad, él no se iba a poner a decir, eso no son bobadas, ¿qué más se va a hacer? Tenga que le relaja que ella le va a mostrar la cabeza. No, él no le dijo nada de eso y cogí y la mató, perro y se murió. Se alzaban la cabeza, la mostraban hacia todo el mundo y pues me da vuelta. No siendo más, nos vemos. Chaito, chao. Chaito,